Hola gente, bienvenidos a tu hermano Mayor Juan El día de hoy vamos a aprender a cómo vestir bien de noche si eres un hombre gordo Pero antes de empezar quiero darte a conocer estos videos que voy a estar subiendo en los siguientes días, en el siguiente año Porque en este canal vamos a tocar mucho lo que es vestir los hombres según tipos de cuerpo Y eso es lo que vamos a traer para los hombres de tipo de cuerpo gordo El primero de todos es un outfit monocromático de color negro Este video no se va a tratar sobre qué tips para combinar porque en YouTube me parece que hay muchos Y no hay tantos de cómo combinar la ropa, entonces voy a darle los tips, hay cortos Y el tip es, el más conocido es que un hombre gordo no debe vestir colores claros sino oscuros Porque pues por el rebote de la luz, entonces lo más fiable sería usar un outfit monocromático negro Pero ya de por sí el outfit así es muy sencillo y este es un canal sobre estilo para que tú vistas cool Entonces si quieres ponerle algo cool a este outfit ponle un sombrero y te vas a ver mucho mejor Pero obviamente también puedes usar variedad de zapatos No solamente zapatos de vestir sino zapatos más sports como unas zapatillas Un asesorio también bien cool que puedes ponerlo por si vas a salir de noche para algo serio De pronto una cita o conocer, por ejemplo, a tus suegros Una boina también podría vinerte muy bien para verte muy estiloso Y por qué no una de las prendas que te puede hacer ver más varonil Como puede ser una chamarra o chaqueta de cuero como le quieras decir Pero eso sí, en algunos tipos de cuerpos te puede favorecer o favorecer Porque hay hombres que son gordos, que tienen barriga pero no son anchos en los brazos ni en los hombros Entonces eso te favorece porque te da más anchura y te hace ver un cuerpo más proporcionado Bueno y ahora es hora de hablar de los pantalones ¿Qué pantalones puedes usar? Si no tienes las piernas muy gordas O sea, eres también solamente gordo de cadera pero no tanto de piernas Puedes usar también pantalones de colores claros, blanco y ya en el torso si ponerte algo escuro Y materiales, los jeans, drill y los chinos para vestir de noche Otro tip muy conocido es usar ropa con líneas verticales y no horizontales Para visualmente quitarte menos anchura y darte más altura Eso es un efecto visual que te puede favorecer Entonces puedes también usar camisas con rayas verticales Y también camisas con diseños como con cuadros Como la camisa de leñadora que son las más recomendables Porque son colores muy varoniles y muy cool Que son por ejemplo, la mayoría son rojas con negra, la más conocida Pero también está la amarilla con negro y la azul con negro Que son muy cool, yo te recomendaría también tener una de estas Y qué más cool que verte tú con una camisa de leñadora Y una chamarra de cuero, puede ser marrón o negra Te verías así, muy cool O también puedes tú desautonar la camisa de leñadora Y usarla como chaqueta encima de una camisa Que combine obviamente con el color de la camisa de leñadora Y también puedes usar un color blanco Y ya con la camisa de leñadora puedes simular un poquito más Esa apariencia visual que yo te dije Y como opción también está que la uses como una camisa mezclilla Que se han puesto de moda en los últimos dos años Ya la usan mucho y es muy cool Y también puedes usar la siguiente combinación Aunque eso sí es para alguna ocasión o en algún lugar donde haga más frío Que sería la camisa mezclilla Y por encima una chaqueta, una chamarra Como la quieras decir Y también puedes usar una playera o una camisa de vestir por debajo De una chaqueta de jean Con rotos y parches para un outfit urbano Y normalita, así sencilla, para un outfit serio Y ya que estamos hablando de outfits urbanos Que más que una chaqueta militar, bien cool Y para tener también un diseño más vivo También te recomendaría una camisa estilo hawaiana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!